Primera parte, Introducción, Identificación, Adaptación y Construcción de Símbolos. Este proyecto consiste en la sistematización de estrategias tendientes a identificar los usos y tradiciones que han penetrado en la escuela, el barrio y la familia, sin discriminación alguna con relación al origen étnico, religioso o cultural, y jerarquizar nominalmente cada uno desde propuestas y actividades que promuevan la empatía social. Se trata de reconocer la intensidad e importancia de los más exitosos productos culturales para usarlos al servicio de la educación. Desde la colonización de América, la cultura de nuestro país ha iniciado un proceso de reconfiguración consistente en gran medida en la asimilación de tradiciones y culturas presentes en grandes oleadas de inmigrantes que se han asentado en él, con el fin de escapar de alguna guerra, encontrar nuevas posibilidades de progreso o aprovechar las oportunidades que un lugar desconocido o una cultura generosa, deseosa de conocimientos en ocasiones o extorsionadas por sus circunstancias la mayoría de las veces, ha facilitado una y otra vez abriendo las fronteras desde el inicio a quien desee poblar este territorio, impulsando imposibles beneficios en algunos periodos con ese fin. En realidad, desde una perspectiva sociológica, cada vez que existan cruces de tradiciones, una se impondrá sobre la otra, a veces mutando para absorberla o bien rechazándola siempre relativamente en función a las proporciones y jerarquías sociales. Lo que no significa que la más débil no quede germinando para brotar con más fuerza en algún momento del proceso dialéctico de la historia. Un ejemplo contundente es el cristianismo, que nació como producto de una construcción social realizada desde el éxodo de Egipto, formando parte de la promesa del judaísmo y sus profecías. Y cuando se cruzó con la cultura romana, fue rechazado y perseguido para posteriormente ser absorbido por un imperio que sometió sus próximos siglos a la mutación constante posiblemente con el fin de sostener su hegemonía política desde la adaptación de las necesidades impostergables de las mayorías. La realidad es que la fuerza física o el poder jamás han sido suficientes para imponer voluntades arbitrarias a las mayorías por tiempo indefinido y homogéneamente. Como decía Unamuno y tantos otros, la mayoría de las veces es necesario el consentimiento del súbdito para que la relación mando-obediencia sea posible. La fuerza económica ha protagonizado a partir de la revolución industrial la causalidad motora de las voluntades, según el marxismo. Y desde el inicio de ese proceso han surgido resistencias por parte de otros sectores que han encontrado sus posibilidades de mando en otros frentes o motores religión, etnia, feudalismo, etc. Lo cierto es que una fuerza se impone sobre las demás y solo puede hacerlo desde el consentimiento o la coerción persuasiva lo que significa que no podría imponerse sin sumisión de las mayorías. Algo muy interesante para el análisis es que en su evolución toda unidad social puede crecer o decrecer y difícilmente puede estabilizarse durante extensiones prolongadas de tiempo. Y mientras ese crecimiento se encuentre ligado solamente a un aspecto de la realidad o la idea de un individuo o entidad la satisfacción de las masas siempre será relativa por lo que solo será posible aspirar al bien común desde la percepción, interpretación y aplicación de la voluntad de las mayorías. Una mayoría puede entenderse como una unidad diversa que domina la voluntad de las individualidades en concordancia. Siempre que la voluntad común encontró dirección y representación a partir de procesos justos las sociedades evolucionaron de maneras favorables en relación al contexto circundante siendo diferentes los resultados cada vez que la injusticia desequilibró la proporción con fines mezquinos. Un ejemplo es el nacimiento de la república romana su posterior burocratización, corrupción y el advenimiento del imperio como un cambio necesario para la evolución y el crecimiento de Roma que luego decaerá detrás de sucesiones forzadas a injustas que dieron origen al imperio bizantino mediante un proceso que consolidó el mando a quienes en esas circunstancias contaban con las condiciones para sostenerlo. Perón citó en una ocasión la percepción del peligro de que el progreso técnico y estructural no vaya seguido por un proporcional adelanto en la educación de los pueblos la estructura espiritual del ser que ha de morar o viajar en ellos y la escala de magnitudes con arreglo a la cual debe el hombre rectificar adecuadamente su propia proporción ante el bullicio creciente circundante. Desde el reconocimiento de que la utilidad de desarrollar el conocimiento y la conciencia de la comunidad es un anhelo de las mayorías en nuestra provincia y ante la necesidad de contribuir en el proceso de construcción cultural hacia una sociedad productiva y autosuficiente consciente de la evidente dependencia de la benevolencia de una coparticipación nacional y el escaso grado de producción y manufactura actual que se configura como el resultado del proceso histórico de nuestra sociedad esta propuesta pretende facilitar desde las posibilidades del lenguaje un portafolio de disparadores que motiven la reflexión tanto de la realidad individual como la que nos identifica como yohanos en la sistematización que se configure título a título como un simple consejo más pero que contribuya una estructura homogénea que a fines literarios acompaña al éxito tanto a cada individuo como a la comunidad de la que forma parte. Partiendo desde lo teórico y de lo práctico con una perspectiva que reconoce en la construcción y la asimilación simbólica una principal fuente de motivación social identificaremos distintas características territoriales y culturales que se han arraigado en nuestra comunidad en forma de costumbres, ritos, leyendas o símbolos que nos representan colectivamente como yohanos para intentar, desde el consenso construir una metodología para reconstruir nuestros hábitos de manera consciente hacia fines concretos que proyecten una provincia realmente autónoma y autosuficiente en la que cada habitante pueda realizarse plenamente y de la que se siente orgulloso. En una primera parte propondremos una serie de cuentos, diálogos, fábulas, poesías y textos que plantearán la incógnita de qué es la unidad cómo se ha llegado al estado de derecho actual y abrirá la interrogante respecto de la utilidad de la cooperación y el compromiso A la vez, realizaremos un recorrido por el vasto horizonte del conocimiento y sabiduría albergados en los habitantes más desapercibidos de nuestra provincia intentando desvelar los valiosos secretos que encarna cada comunidad desde sus individualidades Y para finalizar propondremos nuestro punto de vista desde una perspectiva sociológica integral hermenéutica y heterogénea fundada en los principios de la justicia social en los habitantes quizá El avión es un día de Cars